Señal directa Hacia un tanque Que se encuentra aquí En este tanque Y el agua que se entra Ya está lista Para consumirse Y nosotros podemos ver Aquí en este compartimento Voy a pedir a la cámara Que nos muestre A todos y a todas Pues el agua que está prácticamente limpia Sin embargo, los alemanes Requieren mucho mejor calidad de agua Y van a tener esa agua que está en este A este sistema De ósmosis inversa De ósmosis inversa El agua sube de ósmosis Aquí está todo el sistema Digital Que estoy explicando De una manera sencilla Y llega esta agua Que queda demasiado limpia Pero se necesita Incluirle calcio Entonces el agua De ósmosis inversa Entra a estos tanques Para luego Se remineraliza Se remineraliza el agua Y esta agua Es conducida A estas Cámaras ¿Verdad? A estas cámaras En donde Se nivela El pH Una vez que se nivela el pH Baja el agua por aquí Nuevamente Esta agua Ya limpia Y me va cambiando Por este punto Aquí Regresamos ¿Verdad? Regresamos Para esta agua Ya Potabilizada Saludos 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 Llega A estos Tanques En donde el agua Está lista Para hacer Distribuir ¿No? Bueno Aquí es un programa Un sistema De potabilización En donde el agua Queda limpia Para beber Gracias Señal Directar